El Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar y no politizar. A pesar de nuestras diferencias culturales, ideológicas, políticas, debemos unirnos en este día como lo hemos hecho desde hace 90 años para luchar por la justicia, por la paz, por la igualdad y por mejores condiciones para nosotras, para las niñas y para nuestras siguientes generaciones. Este día es un recordatorio de cada una de las mujeres que han levantado la voz a lo largo de la historia, que dieron su vida por todas nosotras y también para reconocer el trabajo de todas las nuevas voces que buscan visibilizar y generar mejores condiciones de vida para todas las mujeres y niñas en México. Desde el 2018 ha aumentado en un 42% la participación de las mujeres en la vida pública. Por primera vez tenemos un presidente, López Obrador, que tiene un gabinete paritario. Por primera vez tenemos una mujer al frente del Banco de México, una mujer al frente de la seguridad pública de este país. Tenemos una mujer también al frente de la Suprema Corte. Por primera vez tenemos nueve gobernadoras al mismo tiempo y de ellas siete son de Morena. Por primera vez tenemos paridad en los congresos locales, paridad en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado. También tenemos muchas regidoras, muchas presidentas municipales, muchas síndicas y cada vez hay más mujeres que llegan a cargos de tomas de decisión. Porque cuando una mujer llega, ayuda a las demás, empieza a abrir brecha para las siguientes generaciones y hace políticas públicas para apoyar y proteger a nuestras mujeres y a nuestros niños. Estamos viviendo momentos históricos. La doctora Claudia Sheinbaum es la primera mujer con posibilidades reales de ser la primera mujer presidenta en la historia de México y en la historia de toda Norteamérica. Por eso yo las invito a todas que nos sumemos, porque si llega ella, llegamos todas.